Yo tengo dos hijos, una nena de dos años y el otro que recién nació y por ese lado estoy súper preocupado y bueno, siempre cargoseando a mi esposa, a mis padres en el tema de que no salga, las prevenciones que han dado, que las tomen todas al pie de la letra porque si no la tomamos, si no la hacemos, creo que no avanzamos y al avanzar nos va comiendo el virus. Cuando mi esposa me dice que ya está para dar a luz, en uno de esos días se me pasó por la cabeza hablar con el técnico, hablar con el presidente, pedir un permiso porque aquí se da, aquí en Holanda, Renato me dijo que aquí daban el permiso de máximo tres días para poder ir, pero con todo esto del virus también me puse a pensar y dije como que sería imprudente de mi parte viajar, pasar por el aeropuerto cuando hay mucha gente infectada y uno no sabe, mi hijo recién nacido sin las defensas necesarias y como que la pensé dos o tres veces, hablé con mi empresario también, con Carlos González, le comenté del tema y me puso claro las situaciones, pedir permiso te las podría dar, pero ya va el tema, el otro tema que es más importante del permiso, el virus, así que decidí quedarme aquí.